Oh, 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 ella pide candela y que lo pide con temblor pa' mollar en lo oscuro Ella pide candela para medir que la entura es una mucha travesura Ella pide candela, pura de la abuela y que le den bien Pa' que se suelte dale dale bien, que la chiquilla se vuelve nunca perdida Sigue en paro Ya, 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 ya cona, dale mamá, cona Ella pide candela, pura de la abuela y que le den bien Ella pide candela y que lo pide con temblor pa' mollar en lo oscuro Ella pide candela para medir que la entura es una mucha travesura Ella pide candela, pura de la abuela y que le den bien Pa' que se suelte dale dale bien, que la chiquilla se vuelve nunca perdida Una cumbia, pura de la abuela y que le den bien ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!